querés saber cuáles son las tendencias 2021 en cortes y coloración el maestro jorge el visurán te las cuenta hola qué tal cómo están ustedes bueno nosotros estamos muy contentos porque hoy llegó el día de la producción hemos preparado un especial lo que se está usando y de lo que viene para primavera y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!